A continuación vamos a ver el mate de Damiano, nombrado así porque Pedro Damiano publicó este mate en 1512, entonces por ello se registró de esta manera. ¿En qué consiste? Bueno pues en sacrificar dos torres para dar paso a la dama y finalizar con el mate, no sin antes recordar que debe haber un peón que apoye a la dama para finalizar con este mate. Tenemos este ejemplo en el cual juegan blancas y lo primero que van a realizar es sacrificar a ambas torres, entonces la primera jugada es torre H8 con jaque, es una jugada única y el rey debe capturar. Da paso a que nuevamente vayamos con la segunda torre hasta la casilla H1 y nuevamente una vez que el rey se resguarda vamos con torre H8 con jaque entregando ya la segunda torre. Rey por H8 y ahora finalizamos con dama H1 y aquí una vez que se resguarda el rey es muy importante llevar a la dama hasta en H7 y así finalizamos el modelo de mate. Y ahora veamos este ejemplo en el cual juegan negras y antes de comenzar con la maniobra del sacrificio de las dos torres hay que abrir la columna, por ello entregan su caballo en la casilla G3 y como es una amenaza al rey y también las blancas no quieren perder a su dama se ven obligadas a la captura. Entonces retomamos con H3 y ahora el rey tiene que retirarse porque la torre en H8 está dando jaque y se va a G1, entonces ahora ya podemos iniciar con las maniobras respectivas. Vamos a entregar la primer torre en H1, rey por torre, vamos con la segunda torre, nuevamente rey G1, torre H1, rey por H1 y ahora llevamos a la dama, nuevamente el rey se resguarda, dama H2, de momento pareciera que ya sería el mate pero no, el rey todavía tiene la casilla F1 y aún así esto no le salva. Con dama H1 finalizamos con jaque mate. Y bueno, así finalizamos con el modelo de mate de Damiano, nos vemos en una siguiente entrega para seguir conociendo más modelos de mate. Por cierto, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para continuar recibiendo más contenido, nos vemos en una próxima entrega, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!